Hola amigos, ya son las 7 de la mañana y ya nos han traído las hojas para llenar, unas hojas para decir que estamos de acuerdo en la vacuna, ya estoy aquí con la silla esta de playa y dicen que somos 300 personas hasta aquí, yo debo de ser como el 300 y debe haber como otras 200 formadas. Entonces, bueno, esto empieza a las 8 de la mañana, a ver cómo nos va, porque algunos que no pasaron ayer los citaron hoy, o sea que los que no, si no alcanzas la vacuna hoy vas a tener que venir otro día. Gracias por seguir. Adiós.